Hoy les voy a hacer un aviso muy corto de que a mis fans les voy a decir esperancitos Ok, empezamos con el video Hola chicos, espero estén bien porque... Ordené mi cama Pero me falta ordenar toda esta ropa y la van a ver en un segundo que desaparece 3, 2, 1... Ya la ordené Pues no sé qué hacer esta tarde No sé ni vergas qué hacer No sé por qué empecé a grabar De hecho no sé qué voy a hacer Ah, pues venga Te apuesto Aquí cuando estornudas, cierras los ojos ¡Achú! Vamos a comprar algo, así que... Ok Tengo unos frogs No sé si alguien quiere, quieren por aquí Ok, ya está abierto Perfecto Solo que no lo vieron para acá abajo ¡Pinche magia de YouTube! A comer salzo A grabarlo a muy largo como como Así que nos vemos en la hamaca Y les va a hacer muy largo entonces pues Ok, creo que voy a grabar poco Porque mi mamá llegó y pues Ay, nos vamos a caer Nos vamos a preocupar Preocupada porque no hicimos cosas que teníamos que hacer ¡Vamos! ¡Llegó mi prima! Claramente no me van a ir a abrir hasta la noche Porque tengo que hacer muchas cosas Pues que sí Esta ordenada mi cámara está ordenada Y mi prima está jugando ping Ahí estamos jugando ping Mira 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 todo lo que tenía que hacer, ¿ok? ¡Y esto es tan hermoso allá atrás! Por la cámara se ve hermoso Mira, venís Por la cámara se ve hermoso ¡Wow! Sí, se ve hermoso ¡Wow! Ok, ustedes han visto Dos minutos nada más de lo que he pasado Pero el tiempo se me ha ido volando Ok, chicos Ya he pasado como una hora de cuando les hablé Ustedes han visto Dos minutos con diez segundos O sea Mi pieza está todo ordenadito Esto es lo bueno Vene Miren Les presento mi cama Y a mi prima Bravo para mí Bravo Vale, vergas Y espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle a like Activar la campanita Si me haces Y hasta el próximo video Mis esperoncitos ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! Gracias.